Muy buenas noches, qué gusto de saludarlos este en este nuevo programa de vencedores del alcoholismo. Hoy estamos transmitiendo desde casa de transformación vencedores aquí en la zona uno de la capital. Muy contentos de estar conectados aquí en esta transmisión. Hoy tenemos un tema muy importante, podré recuperar aún mi matrimonio. Creo que el nombre de este tema o por qué tocamos este tema es exactamente porque hay muchas personas que están en el proceso de dejar la bebida, pero por la misma, por la misma o por el alcoholismo, se rompió su relación matrimonial. En algunos casos, la esposa los abandonó, se fue con sus hijos. Y entonces la pregunta de todas las personas es, ¿podré aún recuperar mi matrimonio? Preguntan constantemente si es posible todavía recuperar el matrimonio, ¿verdad? Entonces hoy sobre eso vamos a trabajar, hablar ese tema. Tenemos unas parejas invitadas también ahí para poder, que han pasado por ese proceso, ¿verdad? De recuperar el matrimonio y creo que de esa forma van, nos van a ayudar muchísimo. Así es de que usted puede estar enviando sus comentarios, pero principalmente puede compartir este programa en su muro de Facebook. En su muro de Facebook, cuando usted comparte este programa, puede llevar esta información o una palabra de aliento a personas que puedan estar en la misma situación que ustedes, ¿verdad? Así es de que lo invitamos de allá a compartir. Nosotros los que estamos acá en la sala de Zoom, vamos a comenzar a compartir este programa en nuestros muros. No nos lleva más de un minuto, lo podemos hacer todos juntos. Pero antes de iniciar, quiero también, puede recordarles, precisamente el día de mañana tenemos nuestro segundo evento, un seminario para parejas, exactamente con el mismo propósito. Algunas parejas que no se destruyeron por el alcoholismo y las adicciones, pero que de igual forma han tenido un conflicto con su pareja, esposo con esposa o esposo o esposa con esposo, ¿verdad? Entonces, es una guía para que puedan poder ir encontrándole el camino correcto, la vida, la nueva vida en el matrimonio, ¿verdad? Así es de que el día de mañana a partir de las dos de la tarde tendremos el seminario de parejas en la Cámara del Comercio. Aún puede usted ponerse en contacto y hacerle la... pedir la información para poder inscribirse, ¿verdad? Y estar el día de mañana a las dos de la tarde, ahí en la Cámara del Comercio. Va a ser una tarde muy bendecida, muy edificante para todas las parejas que ya se han inscrito. Gracias a Dios, hay varias, ¿verdad? Entonces, conforme va transcurriendo este programa, también envía usted sus comentarios, opiniones, si usted está viviendo parte de lo que vamos a hablar o simplemente puede aportar también para estas parejas que están en esta situación de conflicto o ruptura a causa de las adicciones. Y bien, vamos a arrancar y creo que no ha habido una sola pareja, un solo matrimonio que no tenga problemas por las adicciones. Lo hemos hablado más de en algún programa como la adicción al alcohol, la adicción a las drogas, por ejemplo, trae pobreza a las familias, pobreza a la pareja, hay conflictos, ¿verdad? A través de eso, incluso separaciones. Entonces, es un, es una situación, es un caos que se vuelve por las adicciones y entonces cuando el hombre o la mujer decide dejar la bebida, decide someterse a un proceso, ¿verdad? Para poder vencer la adicción, empieza y va por buen camino, lleva un mes, dos meses de no beber, de no consumir, pero ¿cómo arreglar esa área? Esa área que está desarreglada, esa área que no se arregla solo dejando de beber. Y les digo por qué, con qué autoridad, les digo que, que no se arregla solo dejando de beber, porque su servidor durante diez años, dejé de beber, pero nunca me preocupé en arreglar el área de matrimonial como pareja. Y entonces, decía, eh, nuestros amigos de Vencedores Radio, borracheras en seco, porque aún sin beber, yo me comportaba como que estuviera ebre. Las mismas conductas, llegaba tarde, de madrugada, ¿verdad? Eh, trataba mal a mi familia, a mi esposa, no le daba el valor que tenía como mujer, y muchas y muchas cosas más que hice mal durante muchos años. Ahí fue donde yo descubrí que solo dejar de beber no era la solución. Necesitamos, es solo un principio de una serie de cambios que necesita nuestra vida. Y ahora, la idea es de que esté, eh, por ejemplo, acá tengo conectada también a mi esposa, porque, y tenemos otra pareja, hoy está Henry Gladys también con nosotros, porque son personas que han ido superando. No es como dijo el apóstol Pablo, no lo, no es que ya lo hayan logrado todo, no lo hemos logrado todo, pero una cosa así hacemos, olvidando lo que quedó atrás, nos enfocamos a lo que viene adelante. Olvidando todo lo que pasó, entonces, eh, comenzamos a trabajar cada uno como pareja, a poder sobrevivar y hacer una vida feliz como matrimonio. Pero, creo que, eh, es importante escuchar la, la opinión, en este caso, de mi esposa Liliana, porque creo que cuando uno deja, vamos a comenzar, como dijo alguien por ahí, desde el principio, cuando uno deja de beber, aún la esposa no cree el esfuerzo que tal vez el hombre ya esté haciendo, porque uno ha prometido durante mucho tiempo, durante muchas ocasiones, lo mismo, y siempre ha sido un fracaso. No es de que la esposa nunca crea. Claro, llega el momento en que va a creer a través del tiempo, a través de los cambios, pero creo que esto me lo puede explicar, o nos lo va a explicar mejor mi esposa Liliana, que está conectada. Buenas noches, Lili, qué bueno que me estés acompañando aquí como siempre en todas las batallas. remontándote a nuestros inicios, cuando yo comencé a luchar de dejar de beber en aquel tiempo, creo que al principio no lo creíste que fuera cierto. Los primeros, y no son los primeros días, a veces son los primeros meses, porque ya hay un historial de conductas, aparte, muchas heridas en el corazón de la esposa, que hemos ocasionado durante muchos años, ¿verdad? Y eso está marcado, y eso no se olvida de la noche a la mañana. El hombre, el que lo ocasionó, lo olvida, pero quien lo recibió, no. Pero, ¿cómo es ese proceso, Lili, de los inicios para una mujer, en base a tu testimonio? Bienvenida, vencedores. Buenas noches. Gracias por la invitación, ¿verdad? Este, pues no estoy a tu lado ahí, ¿verdad? Porque tú estás allá, yo estoy aquí en la casa, pero siempre hemos compartido, ¿verdad? Este, una pantalla no nos, no nos aleja de estar siempre juntos, ¿verdad? Eh, sí es difícil vivir con una persona alcohólica, ¿verdad? Este, el proceso es muy, muy doloroso, es muy fuerte, porque llega el momento en que ya no, no cree uno en su pareja. Es como decías tú, uno está tan dolido, que uno no cree que, que puedas cambiar, ¿verdad? Pero, eh, en el proceso siento yo que, que uno tiene que poner de su parte realmente si quiere, quiere reconstruir el matrimonio, ¿verdad? Porque fácil es, es decir, yo me divorcio, yo lo dejo, o ya no lo aguanto, eh, o me busco otro, ¿verdad? Son cosas que le puedan pasar a uno por la mente, pero sobre el tema que dice, ¿podré aún recuperar el matrimonio? Sí, si uno realmente tiene el deseo de reconstruir y de luchar por el matrimonio, claro que puede, claro que puedo. Y siento yo que, que todo está en, en, en querer, en aceptar que cometimos errores y lo que a mí me ayudó para poder llegar hasta donde ahorita estamos es que yo conocí a un Dios vivo, a un Dios de milagros y el primer milagro fue el tuyo, ¿verdad? El proceso que has llevado y hasta donde el Señor te tiene. Siento que cuando nosotros queremos luchar por lo que queremos, lo podemos lograr. Gracias. Gracias, Lili. Gracias. Creo que sí es un punto importante. Este, eh, la esposa no cree y no va a creer hasta que vea un cambio en nosotros. A veces he escuchado a muchos hombres dentro de Casa Transformación, dentro de los mismos grupos de vencedores que me dicen, mire, yo estoy haciendo el intento, yo estoy haciendo el sacrificio, pero mi esposa nada, mi esposa no pone de su parte, porque vemos las cosas tan prácticas, como les voy a repetir, el que, el que ofendió se le olvida lo que ha hecho, pero quien recibió no se le olvida fácilmente. Y aquí es donde viene el problema, porque hay que comenzar a tener cambios positivos como hombre. Estoy poniéndome del lado del que el hombre es el que está haciendo por dejarlo de vida, pero también existe el lado donde la esposa también ha tenido problemas de las adicciones y tiene que cambiar su forma de vivir para que el esposo comience a creer en ella también. Y entonces, pero creo que antes de comenzar a creer que yo quiero cambiar, o sea, demostrarle a Lili que yo quería cambiar, habría que tratar esas heridas que estaban en el corazón, esas heridas que venían por muchos años, porque son heridas muy profundas, que uno no se imagina, pero están ahí, ahí las tienen. Y entonces esas heridas no dejan avanzar a la esposa, esas heridas lo llevan al resentimiento, ¿verdad? Y entonces es más grande el resentimiento que el perdón que pueden dar. Como decía Lili, conocí un Dios vivo, el único que podía ayudarme a mí, a que mi esposa pudiera sanar todas esas heridas, era Dios. Yo podía hincarme, yo podía irme de aquí de Casa Transformación para mi casa de rodillas, pero no iba a lograr lo que Dios logró. Entonces creo que es bien importante el poder venir y hacer esos cambios de vida. El acercarse a Dios, el transformar tu vida, te va a ir ayudando a recuperar tu matrimonio. Pero también quiero escuchar, tenemos, pues todos hemos conocido, conocemos, se hicieron conocidos en las redes sociales, la pareja de la familia Pérez, Henry estuvo en Casa de Transformación Comunitaria, no es el mejor ejemplo de que sí se puede, con un matrimonio creo casi destruido por las mismas adicciones, pero que hasta el día de hoy, les vuelvo a repetir, ven acá no es que lo hemos logrado todo, pero una cosa así hemos hecho, hemos seguido avanzando, no nos detenemos. Y entonces hoy quiero escuchar ahí a Henry, Henry, mi pregunta es, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste para que otros hombres que están acá, que se encuentran en el mismo lugar donde tú estuviste hace casi un año, ¿cómo hiciste para volver, dar, poner de tu parte y que en tu matrimonio, empezara el proceso de restauración? Bienvenido, vencedores. Escuchamos. Aló, sí, me escuchan. Sí, te escuchamos. Buenas noches a todos, pues Dios me los bendiga grandemente a todos, la verdad que qué bonito el tema, la verdad que nos identificamos bastante con Glais, la verdad, como decía la pastora Lili, estamos, no estamos unidos, pero, pero estamos siempre en conexión, y la verdad que mi matrimonio llevamos con Glais 18 años de estar juntos, un año y meses restaurando nuestro matrimonio, ya fueron 16 años de dolor, sufrimiento, golpes por causa del alcohol, y la verdad que al principio cuando yo salí de casa de transformación, yo dije, va, va a ser todo diferente, yo me comportaba diferente, pero siempre quedaban las, las las espinas del corazón de Glais que no habían sanado, entonces mi, y mi, y mi, lo que decía yo, ay, esta no quiere, esta uno está tratando la manera de cambiar, y esta no quiere, no quiere nada, pero la verdad, uno no se ponía a pensar todo el daño de esos 16 años que uno le hizo daño, y uno quería transformarla en un par de meses que haya cambiara, y que todo fuera bonito, ¿no? Y pues la verdad, gracias a Dios, vamos, como decía usted pastor, todavía no, vamos en el camino, vamos jalando la carreta poco a poco en nuestro matrimonio, nos ha costado bastante, nos ha costado, hemos llorado, hemos sufrido, pero nos hemos permanecido, los dos juntos, tomamos la decisión de casarnos, nunca pensamos que esto se iba a ser viral, ella, la quería yo, que a pasar algo bonito, les digo sinceramente, no teníamos los recursos económicos para hacer una gran fiesta, o a un evento donde ella se sintiera bien, pero Dios lo hace todo, ella se sintió halagada con todos los comentarios que subieron en las redes, y eso nos llenó bastante, y no cabe duda que Dios es grande y misericordioso, que va haciendo día tras día nuestra fuerza para seguir adelante, y la verdad que en nuestro matrimonio desde que, desde los inicios de vencedores, se ha ido transformando, día tras día, día tras día, pidiéndole mucho a Dios, y yo les digo a todos que no, no es fácil, hay días que peleamos, discutimos, pero ya no es lo mismo como era antes, ya tenemos un respaldo que es Dios, donde le pedimos mucho a Dios que nos dé fortaleza para superar alguna prueba, o para superar algo que nos está estorbando en el camino, solamente pastor. Gracias Henry, quiero hacerte otra pregunta, pues se está diciendo, han logrado, han logrado mucho, desde el principio, hicieron todo lo posible por casarse, ahora, ir ordenando su matrimonio, su matrimonio, obviamente, pero la pregunta es, ¿te fue suficiente solo dejar de beber, o tuviste que hacer otros cambios en tu vida después de haber salido de casa transformación? No sé si puedes activar tu micrófono para poder escucharte, ahora sí, no sé si te puedo repetir la pregunta. Sí, escucha, sí, pues la verdad que no fue, no era solo el alcohol, porque cuando yo salí de casa de transformación, traté la manera de ser algo diferente, pero, mi carácter era demasiado fuerte, y al dejar de beber, yo dije que ya lo había logrado todo, dije, ya se compuso todo, ya está bien, y siempre habíamos discutido con Lais, y siempre la seguía tratando mal, ya no bebía, pero la seguía tratando mal, la hacía sentir de menos, y yo le dije, yo le decía en ocasiones, mira vos, yo ya dejé de tomar, ¿qué más querés? Eso querías vos, ya dejé de tomar. Entonces, yo entendí poco a poco, en las escuelas de liderazgo, en los grupos de WhatsApp, en todas las reuniones que hemos tenido, que no solamente es el dejar de beber, es nuestra actitud, es nuestro comportamiento, para hacia ellas, para que ellas vayan sanando, todo lo que nosotros hemos sembrado en ellas, y es algo muy bonito, es algo muy bonito que nosotros tenemos, porque créanme lo que, ahorita Lais está en Kichén, y esta era la hora de que ella pasaba, trabajando atormentada, porque yo me quedaba aquí solo en la casa, yo me ponía a beber martes, miércoles, y con las niñas aquí, y ella atormentada, pues ahora, gracias a Dios, ella trabaja tranquila, se va tranquila, pasa una semana tranquila, y bendito sea Dios, pues ahí estamos. Ok, Henry, gracias, creo que dijiste, es algo bien importante, y que ese, es algo que, que todos, decimos en su momento, el mayor porcentaje de hombres, ya dejé de beber, ¿qué más querés? Como que si eso fuera el todo, la solución de todo, el problema de que, claro, uno deja de beber, pero hay un, hay una montaña de problemas ahí, económicos, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas con los padres, problemas con los hermanos, todo el, el cúmulo de situaciones que se ha creado a través de las adicciones, entonces, nosotros nos ponemos en el plan, de decir, bueno, de decir, dejé de beber, y, y mi familia, mi esposa, mis hijos, todos tienen que estar agradecidos, porque yo estoy haciendo esto, y no nos ponemos en la posición de decir, gracias a Dios, porque realmente, eh, me está ayudando a salir de esto, creo que, bien decías, tuve un mal carácter, después de dejar de beber, y obviamente, son los periodos de abstinencia alcohólica, eh, y eso, eso atrae más problemas en los matrimonios, o en las parejas, porque, por ejemplo, cuando uno ya no bebe, y el cuerpo está pidiendo, y muchas veces exigiendo, eso que siempre está acostumbrado a que uno le dé, como el alcohol, o como las drogas, entonces, el hombre se mantiene de mal humor, se mantiene, como dicen en buen chapín, como un guión enjaulado, y recuerdo que muchas veces en mi casa, eh, mi esposa Liliana me decía, mejor fuera que siguieras bebiendo, estás insoportable, porque no me puedo, o sea, más que todo eran los días de bebetoria, por ejemplo, como un sábado, o como un domingo, viernes, ¿verdad? eh, yo me ponía insoportable, de mal carácter, pero, era porque, porque el alcohol, o sea, me estaba pidiendo, ¿cómo poder superar esa situación? ¿Cómo puede uno superar esos momentos como hombre? Lo que decía Henry, he aprendido porque ahora hago otras actividades, que me mantienen concentrado en otras cosas, por ejemplo, ir a una escuela de liderazgo, ahora leer un buen, un buen libro, eh, de pronto, eh, vestir a la iglesia, otro tipo de actividades que te sacan y te desenfocan, de que lo que quieres es un trago, de lo que estás pensando es, te pone de mal humor, de mal humor saber, que tus amigos están en un lugar, tal vez bailando, tal vez escuchando buena música, y tú no puedes, eso, eso, es lo que pone a la persona de mal humor, insoportable, que la esposa dice, por un momento, yo prefiero que tome, yo prefiero que tome, que esté insoportable como está, pero, eh, creo que, ¿quién más puede decir eso? si, si le sucedió a ella, como a Gladys, porque le pregunto a Lili, y ella sabe que, que así es, pero, voy a preguntarle primero a Lili, y después va Gladys, Lili, ¿te recuerdas que sí me sucedió eso a un principio, de que mi carácter era, mi temperamento, era insoportable, cuando, cuando, yo dejé de beber, y si yo recuerdo, Lili me decía, peor fuera, es mejor que vayas a tomar, andate, largate con tus amigos, porque no me podían soportar, y entonces, y realmente, yo también era lo que a veces necesitaba, eso que me dijera pelear, y que me dijera que me fuera, para irme, porque decía, entonces voy a tomar, porque ella me está echando, porque ella me está sacando, no, era porque yo quería beber, eso era lo, lo que necesitaba, pero, te escucho Lili. Sí, gracias, eh, la verdad que, todas tus palabras, así son, son muy ciertas, eh, él dejó de beber, y se puso con un carácter, insoportable, eh, yo ya no lo soportaba, y yo, como dice él, es el mejor andate, porque vivo más tranquila, pero, todo, todo cambió, cuando empezamos a buscar de Dios, ¿verdad? cuando, 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 eh, Harry aceptó al Señor, fueron, hubieron cambios, cambios, bien, bien marcados, bien, bien marcados, y, por ese cambio, por esos, por esos, luzazos que daban, eh, también yo tomé la decisión, ¿verdad? de, de, de cambiar yo, ¿verdad? Porque, si llegué un momento de tanto que, que le aguanté, de tanto, mal carácter, que, me cansé, y pues, como les decía al principio, uno dice hasta aquí, ya no más, ya no quiero, seguir aguantando más, pero, este, él empezó a cambiar, entonces, vi esos cambios, que fueron los que me, me, me ayudaron, a seguir luchando, por el matrimonio, gracias. Gracias, Lili, gracias, creo que es bien importante lo que ella decía, o lo que dice, es porque, eh, a través de, de los cambios que uno hace, ¿verdad? Porque uno es el que tiene ese problema, es que las cosas se van dando, se van alineando, llamo yo eso, ¿verdad? Cuando uno se va alineando, dice la Biblia, el apóstol Pablo dice, eh, mujeres, sujétense a sus maridos, como sus maridos, están sujetos a Cristo, o sea, está hablando de alinearse, cuando el hombre se alinea, cuando yo me alineé, o, o empecé a alinearme, ¿verdad? A Jesús, mi esposa se empezó a alinear conmigo, y entonces, ahí donde el matrimonio comienza a agarrar un orden, comienza a agarrar lo que nosotros tanto anhelamos, la paz que anhelamos de estar con nuestra esposa, con nuestros hijos, convivir y todo, a pesar de que hay problemas, siempre van a haber problemas, pero, eh, la vida realmente cambia, pero hoy quiero escuchar a Glais, buenas noches, Glais, eh, ya escuchamos nosotros a, a Henry, ¿verdad? entonces, eh, cómo él ha logrado hacer muchas cosas, cómo su vida ha cambiado, porque sus actividades cambiaron, el problema es que cuando uno deja de beber, pero empieza a hacer lo mismo, entonces va, va a tener los mismos resultados, la gente vuelve a beber, vuelve a consumir, y el matrimonio, y la esposa nunca sigue creyendo, dice, yo ya no creo en él, todo puede cambiar, menos él, él nunca va a cambiar, que siempre ha sido el mismo, entonces, eh, ¿cómo fue tu vivencia en este proceso de los inicios? eh, con Henry Glais, bienvenida a Vencedores. Eh, muy buenas noches a todos, buenas noches Pastor Harry, pues, sí, la verdad de que a mi esposo cuando salió, iniciamos el proceso, le costó bastante, ¿verdad? con el tema de su, de su comportamiento, porque él había dejado de beber, como él bien decía, pero, no se ve, no se ve un cambio, para, para el trato para mí, para mis hijas, eh, sí, yo, pues, me enfermaba de los nervios, porque yo le decía, bueno, tú, pon dos de cal y diez de arena, ¿verdad? Porque, no, no, no quería, no se veía el, que él quería, o sea, le había dejado de beber, pero el carácter continuaba, pues, un día yo le decía, ¿verdad? Mira, recordar que los dos, porque los dos bebíamos, entonces, recordar que yo, no, no tuve necesidad, le decía yo, estar en una casa, de interna, para poder cambiar, simplemente porque yo te amo, porque yo te quiero, porque yo quiero estar contigo, y quiero cambiar, entonces, necesito que tú cambies todo eso, porque él me estaba alejando, poco a poco, ¿verdad? de lo que, con todas sus actitudes, pero también vi que, después de que platicamos, y buscamos ayuda con ustedes, ¿verdad? Empecé a ver que él quería cambiar, y realmente, porque antes él decía, voy a cambiar, pero sin acciones, ahora me decía, con certeza, que voy a cambiar, y me lo estaba demostrando, ¿verdad? Y hasta aquí, pues, ya llevamos un año y meses, en acá vencedores, y fue el inicio que nos costó, ahorita, pues, él, si me dice, vamos a hambre y frío, vamos a trabajar con lo de las parejas, vamos a la iglesia, tratamos la manera de ocupar nuestro tiempo, nuestra mente, en cosas positivas, y principalmente, ahora es Dios, el centro de nuestro hogar, y con eso hemos podido, Pastor Harry, salir adelante, como bien decía mi esposo, ahora, luchas hay, pruebas hay, pero ahora sabemos, que doblando rodillas, y clamándole a Dios, pues, somos una pareja distinta, y si ha cambiado bastante, pero todo se debe, ¿verdad? Porque hemos decidido, seguir a Dios, ¿verdad? Hemos decidido, que nuestra familia le pertenece, y que ahora todo, todo se lo vamos a, a aclamar a él, y acá con ustedes, que hemos recibido mucha bendición, con, con usted, y con la pastora Lili, pues, nos han ayudado bastante, en nuestro proceso, tratamos la manera de buscar, ayuda con, con personas positivas, que nos van a hablar de la palabra, ¿verdad? Y, y con hechos, con testimonios, hemos podido nosotros avanzar, y si ha habido un cambio rotundo, en mi persona también, y, y tanto en él, y en nuestro hogar, Pastor Harry. Muchas gracias, Gladys, me gustó, tu forma de expresarte, hemos decidido, o sea, ya no dice, yo decido, porque ese es el problema, cuando, cuando hay esas, divisiones, dentro del matrimonio, ¿verdad? Uno de hombre dice, bueno, aquí en esta casa, yo decido, yo decido, qué se hace, y qué no se hace, no, el matrimonio es de dos, dice la Biblia, que, es un mismo cuerpo, una sola carne, un mismo espíritu, entonces, obviamente, el, la adicción, hablemos del alcoholismo, el alcoholismo altera, el orgullo, ¿verdad? Altera la soberbia, y ahí es donde, y cuando nosotros dejamos de beber, es cuando más, se manifiesta, el orgullo, más se manifiesta la soberbia, y es eso lo que, se llena tanto un, que no lo soportan en su casa, uno está, por eso les vuelvo a repetir, la frase tan, tan, conocida, ya dejé de beber, ¿qué más quieren? ¿verdad? Ya dejé lo que tanto me pedían, que dejaran de tomar, ¿y qué más quieren? O sea, la familia tiene que agradecerme, lo que yo estoy haciendo, y no es así, o sea, no nos tenemos que estar agradecidos con Dios, de que Él nos está sacando de ese lugar, y comenzar a recuperar lo que se ha perdido, lo que se ha perdido dentro de la casa, hay muchas cosas que perdemos dentro de la casa, los principios, los valores, ¿verdad? El respeto, entonces, cuando esos valores comienzan a recuperarse, empezamos a escuchar a parejas, como en el caso que dijo Gladys, hemos decidido, hemos hecho, hacemos, o sea, está hablando de que ahora somos un equipo, ahora no solamente, como decía, dicen muchas mujeres, no, es que, yo hago lo que mi esposo dice, él es el que dice, o sea, decidimos, nos convertimos en un equipo, ¿verdad? Por eso la esposa dice, es un complemento para nuestra vida, y creo que, no es que nosotros tengamos algo, en contra de los hombres, obviamente, pero es donde más se ha marcado, ¿verdad? Donde más hemos visto ese problema, y donde más dice, podré todavía recuperar mi matrimonio, y, y la idea de estar hoy acá, con mi esposa Liliana, Henry y Gladys, es porque queremos, animarlos a que sí se puede, pero hay que hacer ciertos cambios, de actitudes, cambios en nuestra vida, dedicarnos a otras actividades, para que esto funcione, si no, no hay forma de funcionar, haciendo las mismas cosas, vas a tener los mismos resultados, vas a estar siempre esclavo del alcohol, o, o sin beber, viviendo mal, y creo que, el chiste no es ese, el chiste de dejar de beber, es para tener una mejor forma de vivir, para disfrutar las cosas, disfrutar lo que tenemos, y como dijo Gladys, ahora en medio de los problemas económicos, pues entre ambos, lo podemos sobrevivir, hoy he escuchado una pareja, que me decía, mire, pastor, no tenemos, muchas cosas, o sea, no tenemos, nuestra economía no está en el mejor punto, pero le sé decir, que nuestra relación como pareja está de lo mejor, y dije, qué bueno, porque han aprendido, en medio de situaciones difíciles, a estar bien, y creo que, eso es, es una base bien importante, lograr estar bien, a pesar de lo que estés viviendo, verdad, y entonces, eso es, pero si usted quiere compartir ahí, en las redes sociales, su opinión, verdad, no nos damos la nuestra, usted puede, respetamos la suya, puede compartir, si usted es mujer, y está pasando algo similar, a lo que pasó Gladys, a lo que pasó Lili, comparta también, y lo vamos a platicar, si usted es un hombre que, que dice, bueno, he estado dejando de ver, pero, pero no veo cómo arreglar mi matrimonio, también comparta con nosotros su opinión, qué es lo que piensa, qué es lo que le está pasando, pero normalmente, casi siempre pasa lo mismo, por eso, las esposas hoy se identificaron, una Lili con Gladys, porque, nuestra conducta es casi la misma, verdad, entonces, creo que eso es lo que, lo que llega a afectar, pero, hay algo importante Lili, hablábamos que las esposas, están dañadas, heridas, son años, no son, una semana, no son unos meses, no, han sido años, de golpes, en algunos casos, físicamente, verdad, en otros casos, tal vez no hay un golpe físico, pero, hay un maltrato psicológico, que también afecta, y a veces sale peor, que un golpe, a la mujer, aunque, ninguno de los dos, es tolerable, o sea, no se debe dar, pero, gracias a Dios, en Vencedores, tenemos un grupo de vencedoras, que trata precisamente, esa área, y es donde, yo siempre le he dicho, a los vencedores, y usted que está viendo, esta transmisión, los martes, a las siete de la noche, que hay, programa de vencedoras, invita a su esposa, siéntese con ella, a verlo, porque, eso le favorece a usted, nada más que a usted, porque entonces, su esposa, también está siendo edificada, su esposa, de alguna forma, va a ir sanando, poco a poco, esas heridas, y el matrimonio, va a comenzar, a restaurarse, pero, si uno también, no hace de su parte, porque la esposa, también participe, porque, por ejemplo, Henry, estuvo en casa de transformación, pasó un proceso, pasó desintoxicación, total, pero, ¿y la esposa? ¿Quién? ¿La esposa, quién la ayuda? O sea, si no volvemos a caer lo mismo, no, yo estoy sano, pero tú tenés que, ahora, seguirme la corriente, acomode el lugar, olvídate de lo que pasó, no, no, no es así, o sea, ella también tiene un sentimiento, tiene su corazón, y tiene sus heridas, pero, creo que es importante, Lili, para una mujer, el poder sanar su corazón, para poder, creer nuevamente, en la relación, creer que sí se puede, en el matrimonio, porque, esas heridas, muchas veces, he visto yo, que en muchas mujeres, la llevan a no creer, que se puede, a que siempre, toda la vida, va a ser de golpes, que toda la vida, va a seguir siendo heridas, aunque el hombre, ya no beba, pero, escucho tu opinión, sí, gracias, este, la verdad, que, decías, maltrato, psicológico, o, maltrato, de golpes, verdad, gracias, gracias a Dios, yo no, no viví, golpes, pero sí, maltrato psicológico, y la verdad, que, eso, eso le impide a uno, realizar sus sueños, le impide, este, poder desarrollarse, como, como, como persona, verdad, y, y, y poder hablar, porque, yo viví eso con mi esposo, él, el, de la última palabra, era él, yo no podía opinar, yo no tenía voz ni voto en la casa, más que él, lo que él decía, eso había que ser, verdad, entonces, eso te va creando realmente, sentirse de menos, verdad, yo viví eso, y lo viví muy fuerte, porque sí me afectó, bastante, pero, logré superarlo, ya, estando en vencedores, ya viviendo el proceso, de mi esposo, de que él es un hombre distinto, él me da mi lugar, él, él, acepta mis opiniones, este, nos sentamos a hablar, y, eso te va dando confianza, a ti misma, a salir adelante, y, yo hoy les puedo decir, que, sí se puede, sí se puede, dejar atrás, tanto dolor, pero, como les digo, siempre en los programas, y, se los vuelvo a repetir, todo eso puede, quedar atrás, si uno está agarrado, de la mano del señor, porque, yo sola, no hubiera logrado, eh, perdonar, a Harry, y perdonarme, a mí misma, verdad, porque, también uno comete, errores, al, al, al quedarse callado, verdad, pero, este, yo logré, perdonarlo, yo logré, olvidar, todo el dolor, todo el alcoholismo, cuando yo empecé a buscar de Dios, también, cuando yo acepté al señor, verdad, yo hoy les puedo decir, que tengo un corazón sano, amo a mi esposo, amo a mi hija, y, por eso mismo, nosotros queremos, trabajar con más personas, para decirles, que sí, se puede, el señor transforma, vidas, el señor transforma hogares, esto no es, no es mentira, son, 35 años, que yo llevo con mi esposo, y, y a mí me gusta decirlo, porque, se dice fácil, pero no se vive fácil, el proceso es difícil, el proceso es duro, pero, cuando nosotros, reconocemos, que, solo no podemos, y encontramos la ayuda de Dios, cambia nuestra vida, cambia nuestro entorno, y, estamos aquí, para decirle a usted, a, a las parejas, verdad, que sí se puede, llegar a tener, un hogar, con paz, con amor, aún, en la escasez, pero siempre juntos, y, y, y amándose, verdad, y buscando de Dios, de la mano, de, el uno al otro, verdad, gracias. Gracias, Lili, muchas gracias, entonces, vamos a, eh, solo a escuchar la opinión, una pregunta que tengo, para Gladys, eh, usted siga enviando sus comentarios, he visto que las redes sociales, están enviando, ahorita le vamos a dar lectura, también vamos a tener, la opinión de las personas, que están en la sala de Zoom, eh, con respecto a este tema, pero quería preguntarte, Gladys, eh, el trabajo de una esposa, verdad, después de que el hombre, empieza el proceso, de dejar de la, la bebida, o, o las adicciones, eh, no solo, la lleva, a tener una sanación del alma, a ella, sino también de transmitírselo, en este caso, ustedes a sus hijas, porque, pues, ustedes tienen a sus niñas, eh, ya adolescentes, que también se dieron cuenta, de todo ese, de ese dolor, verdad, que también hay heridas allí, eh, que están en ellas, entonces, la esposa tiene que llevar ese trabajo, de sobrellevar lo propio, o sea, tratar de llevar la sanidad de su alma, pero también llevarle a, a sus hijos esa misma sanidad, porque muchas veces, los hijos están, ya tienen ese resentimiento, ya tienen ese odio contra su papá, por, por los años, o por lo que han visto, por lo que han escuchado, verdad, a través de ese padre, que en su alcoholismo, ha dicho cosas que no debería haber dicho, ha hecho cosas que no debería haber hecho, pero, ¿cómo es sobrellevar esa parte, Gladys, eh, de llevar, eh, vuelvo a repetir, esa sanación, no solamente a tu vida personal, sino también a tus hijas? Eh, sí, pastor Harry, pues, la verdad de que, eh, sí cuesta bastante, eh, yo en lo personal, empecé a sanarme, yo misma, verdad, eh, cuando fui a desontoxicación total, pues, fue un encuentro, maravilloso con el señor, eh, tuve una cita con el señor a corazón abierto, yo entregué todo el dolor que yo tenía, tuve que sanar mi corazón realmente, para poder transmitirle yo a mi esposo también, verdad, porque yo había sido muy marcada por mucha violencia, que él me, que él me hacía, pero tuve que sanar todo, y, y pedirle a Dios, verdad, con todo mi corazón, que él quitara todo ese dolor, esa amargura, eh, que yo tenía para poder yo transmitir cosas nuevas a mi esposo, cosas nuevas a mis hijas, verdad, eh, ahora, pues, he sido una, una, una madre, eh, más amorosa, con mis hijas, porque como ellas también atravesaron todo el proceso con nosotros, estaban muy marcadas, muy lastimadas, entonces, eh, nuestro deber ahora, y mi deber más que todo era cambiar mis actitudes, porque también yo vivía muy amargada, muy cerrada, enojada, pero por todo lo que me pasaba, pero yo, cuando yo decidí realmente buscar de Dios, y sanar mi corazón, y las heridas, fue lo más maravilloso que me puede haber pasado, pastor, porque yo empecé a transmitir todo eso, amor, eh, eh, ahí sí que tiempo, calidad de tiempo con mis hijas, porque yo trabajo, verdad, y cuando yo estaba en la bebetoria, no compartía, o ese pequeño espacio que yo tenía para mis hijas, lo desperdiciaba, o llorando por lo que él me hacía, ahora todo es diferente, eh, yo trato la manera, poquito tiempo, verdad, pero que sea de calidad, y con mi esposo también, ellas han visto ahora un cambio en mí, una, una mamá nueva, una mamá transformada, restaurada, que, que, que ellas me dicen, mami, te amo, antes ni eso, verdad, porque yo no se podía, pero ahora se acercan a mí con más confianza, con mi esposo, eh, yo aprendí también a decirle, te amo, te quiero a mi esposo, porque yo todo eso ya lo había perdido, entonces, pero ahora me salen esas palabras del corazón, porque yo trato día a día, pastor, cuesta, pero día a día yo trato de ser mejor que ayer, y como lo logro, es pidiéndole todos los días a Dios, que él me dé esa paz, esas fuerzas que yo necesito como madre, como esposa, como mujer, verdad, para, para seguir adelante, y, y ahí sí que pasar momentos hermosos con, con mi familia. Muchas gracias, gracias por tu comentario, muy, muy importante, creo que la mujer es esta intermediaria entre el esposo, el hijo, o la hija, verdad, porque volvemos a hablar, hay muchas heridas entre ellos, malas heridas que la mujer, la esposa lleva, entonces, es un trabajo, no es fácil, pero si no lo iniciamos a hacer hoy, también nunca va a llegar, y entonces, es donde viene la destrucción para las parejas y los matrimonios, pero, voy a preguntarle a las personas que están acá en la sala de Zoom, que quieran, exponer su punto de vista, sea porque estén pasando algo similar, o, o, o que ya lo hayan pasado, entonces, me gustaría escuchar, ahí tengo a Víctor Díaz, que está levantando la mano, adelante Víctor, bienvenido a Vencedores. Gracias. ¿Hay algo ahí, mi amigo, que no me hace escucharte? Ahí sí. Ahí estamos, te escuchamos perfectamente. Muy bien, buenas noches a cada uno de ustedes, y muchas gracias ahí por la oportunidad, creo yo que es un interesante tema, el que el día de hoy se está tratando, y creo que hay, desde mi punto de vista, pudiera decirte que pudieran haber dos enfoques, pero quiero resaltar, y, y que me quedo con lo, con lo siguiente, ¿verdad? En base al tema, al, al, al cuestionamiento que hace el tema, que produce el tema, te quiero decir que, que sí se puede, sí se puede. creo que una de las principales armas para esto sería el, el deseo de modificar, ¿verdad? Estamos en una rutina, en una dinámica familiar, de vida, en la que se necesita modificar, entonces, los, eh, elementos, lo que querramos incorporarle a esta modificación, creo que vale y cuenta mucho. El, una de las cuestiones que creo yo que se tiene, y se debe manifestar, eh, en cuanto a la persona, eh, que en este caso está siendo ofendida, está siendo ultrajada, está siendo dañada, es, eh, el deseo de permanecer, ¿verdad? Nosotros si enfocamos acá, eh, más que todo, al esposo, el, el victimario, ¿verdad? Porque como somos una, hasta el momento, pues solamente somos una institución que, que atiende a varones, a hombres, entonces, por eso es que no tenemos mucho el enfoque desde el punto de vista de la mujer, como, como estar en la parte de, de la que está perjudicando la relación, de la que está desgastando la relación, más sin embargo, desde, vamos a tomar nada más una parte, un bloque de esto, porque normalmente, y esto es de, de, de dos grupos, o sea, en ambos sexos existe esta problemática, ¿verdad? pero yo creo que en este, en este, en esta oportunidad, una de las cuestiones, creo yo, bien, bien importantes es, eh, tener en cuenta, que, que se desea, permanecer en el matrimonio, se desea, eh, permanecer con la persona, y, y creo que aún mayor, ¿verdad? Y desde el punto de vista de lo que Dios nos ha enseñado, el, el amor, ¿verdad? Si realmente existe amor, la palabra nos enseña que el amor todo lo puede, entonces, es una de las situaciones en las que, eh, yo creo que cada pareja nos debiéramos de morir creyendo en la otra, y esperando y teniendo la expectativa de que viene y va a pasar lo mejor, entonces, cuando se desea realmente permanecer, yo creo que, que sí se puede, y que esa oportunidad, se, uno se la debe de jugar para poder, eh, experimentar, para poder dársela a la otra persona, a ese amor a la persona, creo yo que es un elemento bien, bien indispensable, ¿verdad? Escuchaba a Gladys, escuchaba a Lily, y yo creo que en estos dos casos, que ustedes han expuesto, ¿verdad? y, y, y gracias por, por abrir ahí su intimidad y poder compartir esto, yo creo realmente que, que el amor ha sido un elemento muy, muy importante para poder, eh, pues, sobrepasar esta situación que ustedes estuvieron viviendo ahora. Otra de las cosas es la manifestación de cambios, entonces, ¿por qué? porque en el proceso, el primer punto, y el gran logro, es, dejé de beber, más sin embargo, eh, y como lo decían, ¿verdad? eh, y decía Henry, pues, ya dejé de beber, y eso era lo que querías, más sin embargo, pues, esa es la puerta de entrada, lo demás, todo lo que viene, todo lo que conlleva, el dejé de beber, empieza una reconstrucción de todo lo que se ha dañado, entonces, ese nada más es el ingreso, para realmente, pues, tener una vida, eh, ya diferente, lo que a mí me encanta mencionar, ¿verdad? Hacer equipo con la familia, eh, manifestar esos cambios, y, y, y hay que ir, porque, porque también en este caso, y como nos enfocamos en la persona dañada, en la persona afectada, la mujer, que no tengan la expectativa de que todo va a ser como mágico, ¿verdad? Y que va a suceder, y va a pasar, hoy dejé de beber, y mañana tenés aquí, eh, a, al, al mayor enamorado, al príncipe azul que siempre imaginaste, o tantas cosas que pudieran estar pensando, ¿verdad? Sino que tenemos que ir de, de, de eso menos, de donde no había nada, tener la expectativa que va a ser gradual, y va a ser en aumento, ¿verdad? Y va a ser para mejor, entonces, esa es una de las cosas muy, muy importantes que se tiene que valorar, y en este caso, de parte de las mujeres, y de todas esas mujeres que nos pudieran, o nos van a ver en esta plataforma, pues, a ver de que esos hombres que están internos ahora, están con el deseo, o el anhelo de querer manifestar cambios, entonces, que le den esa oportunidad, y que sepan también, que no es de hoy para mañana, sino que eso va a ir gradual, y es con, es un proceso con, con, con el tiempo, ¿verdad? el hombre, o la persona que, que ha estado, y que ha tenido ya, y decir, ya no bebo más, creo yo que tiene que, eh, manifestar, ese deseo de cambio, pero no diciéndolo, sino que es bien, bien importante, eh, lo que Gladys decía, ¿verdad? Entonces, ella dice, puche, pero yo sí empecé a ver ciertos cambios en él, entonces, es bien, bien importante, que lo que se está viendo, eh, sea más fuerte, que lo que se está diciendo, entonces, eso ayuda realmente, a la otra persona, a decir, es que esto realmente, él nunca lo había hecho, y hoy lo está haciendo, entonces, son cuestiones, elementos que se van agregando, en la vida de pareja, que se empiezan a, a manifestar, se empiezan a poner en práctica, y la mujer es increíble, pero empieza a valorar eso, y la ayuda a ir teniendo ese convencimiento, que se necesita, que el proceso, sí va para positivo, ¿verdad? Una de las cosas que decía Henry, y, y, y estoy analizando, en los puntos de vista de, de, de ustedes, ¿verdad? Y decía Lily también, eh, pues, en algunos casos, los desacuerdos, que en la vida, en la vida, como pareja uno, tiene en su matrimonio, siempre están, la forma, cómo se tratan, eso es lo importante, y una de las cosas, para recalcar, en este proceso, es decirle, a, a las damas, a las esposas, en, o a los hijos, porque algunas veces, los hijos, ya están en una etapa, de juventud, y todo, y lo primero que hacen, es recordarle al papá, eh, decirle, ah, pero si vos esto, ¿verdad? Ah, pero si vos así eras, pero si vos, entonces, empiezan a demeritar, realmente, el logro, que tal vez a la persona, al hombre, le ha costado alcanzar, entonces, eh, hay que tener bien, bien en cuenta esto, ¿verdad? Y, y las mujeres son, eh, bien complicadas para olvidar, porque por ahí hay una historia, de que, de que tienen, eh, memoria de elefante, ¿verdad? Entonces, les cuesta mucho, realmente, entonces, el trabajo de uno, como hombre, tiene que estar, eh, uno tiene que estar muy consciente, de que es una tarea, ardua, de que hay que ir, eh, sembrando, abonando, cuidando, protegiendo, eh, mucho más, porque, eh, es para ganar esto, ¿verdad? Y que lo que queremos, realmente, es llegar a un punto mejor, del que estuvimos. Y, eh, cuando, Lili manifestó, y decía, eh, una de las cuestiones, creo yo, es de que, de que Dios llegó a tu vida, y cuando Dios llegó a tu vida, eso me, me hace ver, que tuviste la oportunidad, y tuviste el deseo, de animarte, a, a acercarte, a una fuente, que te estaba, proveyendo, de sabiduría, de instrucción, de conocimiento, para que tu vida, fuera transformada, y fuera diferente, a lo que tenías. Entonces, es muy importante, que en ese proceso, de reconstrucción, de, si voy a lograrlo, si voy a poder, eh, involucres, y traigas a tu vida, esos elementos, que son muy importantes, y que te van a ayudar, en tu conocimiento, como hombre, como persona, como padre, como esposo, a adquirirlos, para ser mejor, y realmente llenar la expectativa, de esa mujer, que se casó un día contigo, y que tenía la expectativa, tenía la ilusión, tenía el sueño, de que fueras realmente, el príncipe azul, que ella siempre soñó, ¿verdad? Eso, Javi. Gracias, Víctor, gracias por, por esa intervención, la verdad que, puntos muy importantes, el tiempo se acaba, hay mucho que hablar, decía Víctor algo, no hay que hablar, no hay que decir mucho, estoy cambiando, sino hay que expresarlo, y recuerdo que Alcohólicos Anónimos, en su literatura, en una parte de su literatura, dice, debemos de hacer, un mínimo de análisis, y un máximo de acción, entonces, creo que, esa parte, es bien importante, un mínimo de análisis, y un máximo de acción, y entonces, para comenzar en este proceso, como hombres, porque también existen, hablaba Víctor, en el lado de las mujeres, también que han bebido, esa parte, pero, pero las actitudes, son muy similares, verdad, entonces, los problemas, los conflictos, se asemejan, entre unos y otros, constantemente, entonces, eso es, es muy importante, pero quiero darle el espacio, a alguien más, que quiera hablar, antes de ir terminando, el programa, tengo comentarios, en Facebook, también, creo que pueden abrir, su micrófono, si, si alguien quisiera, dar su opinión, al respecto, están muy calladitos, ahí, pero creo que, todos están bien, voy a leer, los comentarios, de Facebook, dice, rápidamente, está conectado, Gervin Alfaro, Alberto Ren, dice, grupo 5 presente, Mario Mérida, desde el Huehuetenango, dice, buenas noches, mencionar el grupo 2 presente, gracias Marito, me alegra verte mucho, Michelle del Cidice, bendiciones, pastor, que Dios lo bendiga siempre, gracias por su apoyo, saludos, gracias, hasta Palencia, Michelle, hasta Alfredo Vázquez, Eric Miranda, dice, saludos, vencedores, llenos de bendiciones, gracias Eric, Caleb Martínez, saludos, vencedores, vamos con todo, Luis Godoy, también saludos, equipo, Mike Mejía, también enviándonos, ahí, saludos, y a Casa de Transformación, Oscar Franco, también, saludándonos, y a todos los vencedores, buen tema, dice, grupo número 2 presente, Mariel dice, bendiciones, vencedores, ella está del grupo número 2, de mujeres, ahí está Alfredo Vázquez, Alberto Réndice, yo pasaba esos momentos de mal humor, y prepotencia insoportable, por eso les decía que, que son muy semejantes nuestras actitudes, después de que estamos pasando ese periodo de abstinencia alcohólica, máximo con uno, o máximo cuando uno es fan del fútbol, peor si va perdiendo su equipo, sí, claro, o sea, es parte de lo mismo, yo recuerdo que, yo veía fútbol los domingos, a las 11 de la mañana, y estaba enfrente del televisor, y como ya lo dice Alberto, cuando uno perdía, ese día me volvía insoportable con mi familia, verdad, pero cuando los ojos, nuestros ojos y nuestros oídos son abiertos, por el espíritu de Dios, uno se pone a pensar, ¿qué estoy haciendo? O sea, enojándome por gusto, dejando de comer a veces por gusto, verdad, es un partido como cualquier otro de fútbol, que se debe de disfrutar, ganen o pierdan, pero bueno, ese es otro tema, son otros 20 pesos, pero como dice Alberto, también es parte del proceso que uno tiene que pasar, Pastor Víctor, buenas noches mis hermanos, qué programa tan lleno de bendiciones, Claudia Reyes dice, creo que además de sufrimiento en el alcoholismo, me imagino que la pareja también sufrió abandono emocional de su pareja, y es cierto, yo recuerdo que en aquellos años, pues con Lili, muchos saben, no podíamos tener hijos, y ella pasaba mucho tiempo sola, porque yo me desaparecía viernes, sábado y domingo, a veces entre semana, y entonces ese abandono, como dice Claudia, el abandono emocional de su pareja, y a veces una persona deja un vicio, pero no ha sanado el área, por el cual lo condujo al vicio, eso es bien importante, y es una parte que hay que sanar, Jesús amigo, dice bendiciones supremas para ustedes, del perdón, del perdón, el amor existe solamente un paso, o sea, del perdón al amor, un solo paso, y realmente, es una decisión que se requiere de mucha humildad, de parte de cada, de las dos partes de la pareja, para poder dar ese paso, pero que trae muchas bendiciones, la misericordia de Dios para recuperar los matrimonios, saludos cordiales desde el municipio de Palencia, Guatemala, muchas gracias y bendiciones, Mariel dice, en mi caso, pido la del problema del alcoholismo, y de nueve meses en sobriedad, aún no he podido lograr restaurar mi matrimonio, pero por la gracia de Dios, algunos problemas en el hogar, ya han sido, no han sido parte para que yo, para que ya vuelva a recaer, para ya no sentirme, para ya no sentirme con valor, Dios ha ido llenando poco a poco esa área en mi corazón, es difícil que se vuelva a tener confianza, pero yo todo se lo he puesto en las manos a Dios, y él hará su obra, así lo creo, así que los esposos que apoyan a sus esposas, con este problema, gracias, porque detrás de esa enfermedad, siempre hay una gran mujer, ya me perdí, y con el apoyo del cónyuge, me imagino ha de ser también menos difícil el problema, muchas gracias vencedores, y Mariel te animamos a seguir adelante, creo que el permanecer sin beber, aunque no lo creas, cada día estás dando un paso, y el que inició la buena obra en ti, la irá perfeccionando, solo tienes que tener fe y paciencia, dice que con fe y paciencia, se heredan las promesas, ten más fe y paciencia, para seguir perseverando, y vas a lograr el objetivo, cada uno no ha sido fácil, como dijo Lili, se habla fácil, pero no ha sido fácil, pero lo más importante, que entre vencedores, siempre nos estamos apoyando, las vencedoras se están apoyando, y todas juntas, nos animamos para, para poder, salir adelante, y lograr las promesas de Dios, a Dios, sea toda la gloria, por cada pareja, que ha sido sanada del alcoholismo, dice Claudia Reyes, y les digo, hemos estado trabajando, es por eso que mañana, estará ese seminario, de parejas, exactamente para tocar, todos esos puntos, para poder ir sanando, esas áreas, guiándolos, verdad, y quiero, ir cerrando este programa, y le voy a invitar a mi esposa Liliana, el mensaje que pueda enviarles, a esas esposas, que están viendo este programa, hay muchas mujeres, que están viendo, y que en algún momento, cuando hablamos de sufrimiento, de golpes, de maltrato psicológico, de abandono emocional, como dijo Claudia, hay muchas mujeres, que se identifican con eso, y ustedes, tanto tú como Gladys, y muchas otras, que han vivido esto, pero qué mensaje, le envías a ellas, que están allí, Gladys, que también está en ese proceso, verdad, de poder recuperar su matrimonio, y la idea de este, de este programa, es dedicado a todos ellos, para que sepan, que sí, claro que sí se puede, hay que seguir avanzando, y dando esos pasos, de fe día tras día, para acercarse, a la victoria, que Dios quiere dar, así que el mensaje, de despedida, es parte de él. Muchas gracias, sí, la verdad, el mensaje, que yo les puedo dar, es, sigan confiando, en el señor, sigan confiando, en su pareja, si se puede, el proceso es difícil, pero, es seguro, en las manos de Dios, estamos seguros, van a haber momentos difíciles, van a haber momentos, donde, vamos a decaer, pero tenemos que seguir, confiando en el señor, y seguir confiando en la pareja, porque, yo siempre le he dicho a las mujeres, estás con tu esposo, porque lo amas, o no lo amas, y me dicen, sí lo amo, entonces, hay que luchar, hay que luchar, y, el amor de, de novios, verdad, el amor de novios, que nunca se acabe, que nunca se acabe, este, se tienen que enamorar, día a día, con un detalle, con una palabra, yo les puedo decir, mi esposo es, es mero tosco, pero, tiene muchos detalles, que, que enamoran, es un gran, es un gran, gran padre, un gran esposo, y, eso le llena a uno, eso le llena, entonces, tengan fe en Dios, sigan adelante, cuando uno, pone la mirada, en Dios, puedo lograr mucho, pero cuando uno pone la mirada, en el hombre, van a haber, muchos, muchos, golpes, mucho dolor, entonces, es mejor poner la mirada, en el Señor, verdad, y juntos, como, un día, el Señor, nos volvió a unir, con mi esposo, van a poder, poder lograr, muchas, muchas cosas, quiero comentarles, nosotros, con mi esposo, casi no peleamos, nosotros estamos siempre contentos, a veces tenemos uno que otro, pero no peleamos, estamos tan tranquilos, tan, tan en paz, que vivimos, que, que a veces, le digo yo, mira, vamos a comer tortitas, con queso, váyanse, es el, que rico, y a veces, podemos comer, en un buen restaurante, verdad, pues también, bendito Dios, todo viene del Señor, verdad, pero si, la paz, que un día, el Señor, les dio, que nadie se las quite, y nosotros, valoramos, con mi esposo, y mi hija, la paz, que el Señor, nos ha dado, y oramos, por esa paz, para poder seguir juntos, de la mano, porque, yo me recuerdo, que cuando, éramos novios, con mi esposo, y, le decía yo, vamos a estar juntos, hasta cuando estemos, viejitos, cuando pasaron, todos los problemas, problemas con él, ay, no, yo decía, no, ya no, ya no sigo, ya no quiero, yo hasta aquí llego, pero los planes de Dios, son perfectos, y, le digo yo a él, que si, ahora sí, estoy segura, que vamos a llegar a viejitos, y eso es lo que le pido yo al Señor, verdad, llegar viejitos, juntos, apoyándonos, este, con bordón, pero, muchas gracias, Dios les bendiga, gracias, Lili, muchas gracias, gracias por tu comentario, y, como les decía, no somos la pareja perfecta, nadie es una pareja perfecta, como ya les, les confesaba, no, soy tosco, no es que tenga, mi casa llena de flores, para mi esposa, de chocolates, y todo, como debería de ser, pero, pero algo bueno tenemos, de Dios siempre, ¿verdad? algo que está llenando esos corazones, pero, quiero pedirle a Henry, también que esté ahí conectado a Henry, a esos hombres, que están, en ese proceso, algunos no hablaron, están en la sala de Zoom, que posiblemente se identificaron, con este tema, están pasando, esa situación, y los comprendo, ¿cuál sería tu mensaje, para cada uno de ellos, para poder, lograr, recuperar su matrimonio? Pues, yo lo que les aconsejaría, que tratemos la manera, de amar a nuestras esposas, y tratarlas de entender, y comprenderlas, porque, para nosotros es fácil, decir, ya dejé de beber, pero para ellas, ha sido una vida, muy dura, entonces, que las comprendamos, que no las defraudemos, en una recaída, o volver a caer, a lo mismo, en el alcohol, o en los malos tratos, o en cualquier cosita, que uno tenga, no, no las decepcionemos, y tratemos, de seguir luchando, por nuestro matrimonio, porque si se puede, si se puede, el mío estaba, roto, destruido, totalmente, y bendito, sea Dios, y para la honra y gloria, de Dios, se está restaurando, nos falta bastante, pero vamos saliendo, poco a poco, y echémosle, muchas ganas, a todos los hombres, tratemos la manera, de cambiar nuestro, a forma de ser, nuestro carácter, nuestras amistades, porque a veces, pensamos, que nuestros amigos, son todo, y dejamos, toda nuestra familia, por nuestros amigos, y la verdad, que el mayor tesoro, lo tenemos en nuestra casa, así que, yo los aliento, para seguir luchando, y seguir tratando, de lo mejor, a sus esposas, bendiciones pastor, muchas gracias Henry, gracias por tu mensaje, para todos esos hombres, que están viendo, esta transmisión, y Gladys, tú ahora, junto con Henry, pertenecen a un equipo, verdad, que están, planificando, todo lo que es, el seminario, de matrimonios, podrías extender, una invitación, a esas parejas, que están indecisas, o dicen, bueno, para qué voy a un seminario, si la verdad, mi matrimonio, no tiene esperanza, pues yo quiero ir, pero mi esposa, no, viceversa, cuál sería tu mensaje, para ellos, en la invitación, al seminario, el día de mañana, sábado, veinticuatro, Sí pastor Harry, pues yo les, quiero compartir, a todas las, las damas, verdad, que instemos, a nuestros esposos, a seguir adelante, que principalmente, debemos de tener a Dios, verdad, en el centro de nuestro hogar, para que todo marche bien, y cómo vamos a lograr eso, buscando, acá estamos, nosotros, habemos un grupo, de parejas, que estamos, impartiendo, este, este, estos temas, verdad, que son doce, seminarios, el día de mañana, se llama, vía de pacto, pues es de mucha bendición, la verdad, que a nosotros, con mi esposo, nos ha, eh, ayudado bastante, esas charlas, porque a veces, perdemos un montón de cosas, en el camino, verdad, eh, cómo tratar nosotras, también a nuestros esposos, porque nosotros, a base a todo lo que hemos vivido, perdemos muchas cosas, también, que a veces, nosotros también, tenemos que, que aprender, a decir, yo también estoy mal, verdad, entonces, eh, debemos de buscar, buscar la manera, de, de llevar a nuestros esposos, decirles, mira, vamos, va a ser de bendición, porque la lucha ahora, es de dos, verdad, como usted bien decía, cuando nos unimos a nuestras parejas, nos volvemos una sola carne, y entonces, debemos de buscar los dos juntos, eh, ese apoyo, estas bendiciones, y acá, pues los esperamos, los invitamos, yo les insisto, a que sí, se puede, eh, recibir bendiciones, en estas reuniones, yo lo he vivido, lo he experimentado, y les, y les puedo dar con certeza, que sí, es de gran bendición, lo que, lo que, lo que recibimos, en las, en estas reuniones, así que, los esperamos mañana, a partir de las dos de la tarde, verdad, eh, para recibir este gran tema, que será de bendición. Muchas gracias, Gladys, gracias, por esa invitación, y quiero cerrar este programa, decía el amigo, Jesús amigo, se llama, la persona de este perfil, del perdón, al amor, hay un paso, creo que para poder, eh, recuperar, la relación de matrimonio, primero necesitamos, como dijo Lili, y lo confirmó Víctor, es a Jesús, en nuestras vidas, ese cordón, o ese tercer cordón, que no se rompe fácilmente, tenerlo a él, como centro de nuestras vidas, centro de nuestro matrimonio, segundo, el perdón, verdad, eh, yo he escuchado parejas, en las cuales la esposa, normalmente dice, no, es que yo ya no tengo amor por él, eh, creo que a veces, el amor, se enfría, por todo lo que ha pasado, por todas esas heridas, por todas las circunstancias, pero no es que no, no exista, no es que se acabe, eh, el amor, dice, dice la Biblia, primera, Corintios, el trece, cuatro, dice, el amor es sufrido, o sea, el amor, sufre, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, y todo lo soporta, por eso es que el amor debe ser el centro del matrimonio, porque el amor todo lo sufre, todo lo cree, y todo lo soporta, y cierro con esto, me recuerdo que en aquel tiempo Lili decía, yo no puedo perdonar acá, o sea, yo no tengo amor para, suficiente amor para poder perdonar toda la, todo lo que él me, el daño que él me ocasiona, tenía toda la razón, por eso dice la escritura que, 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 que Dios le da fuerzas a aquel que no tiene ninguna, Lili en ese momento no tenía, nada, para poder perdonarme, entonces, necesito, y hemos necesitado, que Jesús llene nuestro interior de amor, y con ese amor, poder tener, para poder perdonar a la persona, con el amor de ella no hubiera podido, pero el que Jesús puso en ella, en su vida, con ese si pudo, perdonarme, y olvidar, todas esas, situaciones que se vivieron, porque el amor de Jesús, sana, siempre va a sanar, sana vidas, las transforma, y entonces, eso transformó mi vida, ha transformado la vida de ella, ha transformado nuestro matrimonio, y entonces, ¿podré recuperar mi matrimonio? ¿no se llamaba el tema? Claro que sí, ¿cuál es el principio que necesito? El principio se llama Jesús, él es nuestro principio, y nuestro fin, el tía Lili, yo dije un día, cuando éramos novios, vamos a llegar a ser viejitos, juntos, y ahora dice, se va a cumplir, de que lleguemos a viejitos juntos, ¿sí? ¿por qué? Jesús es nuestro principio, y él es nuestro fin, si él está desde el principio contigo, él va a estar hasta el fin contigo, así es de que lo que más necesita dentro de ti, es a Jesús en tu corazón, Jesús que sea en el matrimonio, y cuando nosotros hablamos de Jesús, no estamos hablando de una religión, necesitamos de que necesitas acercarte a alguien, para que puedas recuperar, no solamente tu vida, sino tu matrimonio, así es de que, recuerda que está vencedores, puedes presionar el botón de WhatsApp, donde podemos darte información, del apoyo que necesitas, para la adicción que puedas estar pasando, para la ayuda como matrimonio, y si eres alguna dama, también tenemos ahí el equipo de vencedoras, que está trabajando todos los días, es un gran ejército de vencedoras, ahí dispuestas a apoyarte, así es de que, solo tienes que presionar el botón de WhatsApp, y tomar la decisión, de querer cambiar tu vida, que Dios los bendiga, y nos vemos, hasta una próxima, recuerden mañana, 24 a las 2 de la tarde, Cámara de Comercio, va a ser el seminario de parejas, una vida de pacto, que Dios los bendiga, y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!